vinculado a proceso para Gerardo N. de 59 años de edad por su probable culpabilidad en el delito de tentativa de feminicidio en agravio de una femenina. La noche del pasado 3 de agosto, la víctima se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la colonia magisterial de Lerdo, Durango, en compañía de Gerardo, con quien sostiene una relación sentimental, momento en el que sostuvieron una discusión para después, este último, tomar un objeto contundente con el que la golpeó en repetidas ocasiones, causándole lesiones que pusieron en riesgo su vida y por las que fue ingresada para recibir atención médica a un hospital de aquella región, en tanto él se retiró del lugar a bordo de un vehículo de su propiedad. Al tener conocimiento de estos hechos, esta Fiscalía General del Estado inició las indagatorias correspondientes, lo cual permitió reunir pruebas suficientes para obtener la orden de aprehensión que se ejecutó en contra del imputado. Derivado de la misma indagatoria y tras ser recluido, Gerardo, en el Cerezo número 1 de Durango, el juez de la causa lo vinculó a proceso el pasado 8 de agosto, fijándole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concediendo a la representación social tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias.